Franklin Medina Management y la Radio 247FM.com presentan Un Caballero entre Damas Señores, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión como cada viernes aquí en Un Caballero entre Damas. Yo soy Elisa Rodríguez. Recordarles que estaremos una hora completito llevándole un buen contenido y también recordarles que estamos a través del www.lasradio247FM.com Hay como un retorno. Hay un eco. No, yo lo oigo también. Imagínate, es tú aquí y tú hablando allá. Y desde que hay un fallo técnico en la bocina. Todo es culpa de Fran. No, señores, estamos en vivo. Ustedes saben que esto es un programa que es cherchoso y nosotros lo disfrutamos cada momento. Y también pues a la gente de Instagram, arrobauncaballeroentredamas, que nos ven en vivo. Un saludo especial. Buenas tardes a todos. Ay, soy yo. Sí. Soy yo. Ay, no. Tú me entiendes. ¿Qué es lo que te pasa? No, mi amor. Ponte eso. Yo espero que se escucha. Póntelo. Se escucha, se escucha. Ve a ver si hay algo ahí que... No, mi amor. Ahí está todo como se supone que debe ir. Déjame ver. Ahí lo oyen. Se escucha igual. Se escucha igual. Un retorno. Pues yo no sé. Hay como un retorno encendido. Todo es culpa de Franklin, que vino a poner mano. Hola, les habla Genesis Ruiz. Sí, yo creo que ya yo me delaté, ¿verdad? Este día estaremos tratando... Ay, mi madre de voces. No, yo voy a ser chivo. Estaremos tratando como cada viernes nuestros segmentos Cambiando al Mundo. Actualízate, curiosidades y la ruta. Yo lo leí, ¿verdad? Yo lo leí. Hola, Carla. Señores, muy, muy, muy buenas tardes. Qué feliz que me siento de estar de este lado de la mesa en este viernes. Señora niña, la encontré sentada por... Bebé, pégate al micro. Gracias. Ay, que no puedo. Tú querías estar ahí. Cogí ahí. Coge más ambos. Mira, Franklin. Tú nos estás viendo y escuchando. Ven, apáguete el retorno. Tú eres de los hostes. Ay, empecé. No dañe... Señores, muy buenas tardes. Le hago su pena buce. Metro, oye, compre su galón. Manita limpia por galón. Si le encuentran, ¿por qué no? Ay, el muchacho. ¿Se apagó el retorno? Eh, automática. No, yo puyando aquí. Se apagó el retorno. ¿Magia? ¿O sea, magia? Ahora, diga, por favor. Garita, andame fuera del aire. No, yo los estoy escuchando perfectamente por aquí. Yo tengo la señal de fuera. De bien. Perfecto, señores. Y nada. Y como ya ustedes lo escucharon, aquí en mi boche fino, que le diga, ven, aquí está con nosotros, Edwin. Siempre, siempre me llevo un boche. Siempre. Siempre me llevo un boche. No hay un día que yo no venga aquí que yo no me doy un boche. Díganse que te quiero. Sobre todo. Mira, mira, qué cariño. Mira. Ay, Dios mío. Qué manera. Nada, señores. Buenas tardes. Un placer para mí. Prácticamente este es mi casa. Prácticamente. Mejor este es tu casa. Punto. Se acabó. Ah, bueno. De verdad que a mí sí me encanta compartir con Edwin. Porque como que hay una química especial. Igual que cuando trabajamos con Andy, que hemos trabajado con muchísimos de los hosts, pero a veces uno siente como más química con unos que con otros. Con unos que con otros. Sí. Lo que sucede es que... Lo que son charlatanes. Bueno, también tú ves. Yo no le iba a decir así. Yo le iba a decir más bonito de que los hosts que siempre están dispuestos. Que tiene que ser algo muy grande para ellos no poder acercarse a nosotros. Ya lo sabes. Pero, como eso es un sí casi siempre, cuando se le dice a Edwin, ¿verdad? ¿Siempre? Siempre es un sí, yo creo que es solamente una vez. Una sola vez. Ah. Y fue por cuestiones laborales. Sí, sí, verdad. Y siempre está ahí disponible. Siempre frío, nunca hay frío. Ya. Ay, Dios mío. Señores, no es así. Con esta calor cualquiera se derrite. Así iniciamos un caballero entre damas. La Radio 247FM.com Tu emisora República Musical Latin Music TV El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Atención estudiantes de comunicación social Periodismo Locutores Abogados Bienes raíces Influencer Youtuber Y público en general 247FM Digital Group Pone a tu disposición Nuestro moderno estudio audiovisual Para grabación y creación de contenido digital Además, nuestra moderna cabina de radio Para la realización y producción del programa de tus sueños Esta es la oportunidad para darte a conocer Llama o escríbenos 829-862-2908 WhatsApp disponible 247FM Digital Group Bienvenidos a la era digital Al descargar nuestra app 247 TV Network Te damos un 15% de descuento